No existe el infinito. El infinito es la sorpresa de los límites. Alguien constata su impotencia y luego la prolonga más allá de la imagen, en la idea, y nace el infinito. El infinito es el dolor de la razón que asalta nuestro cuerpo. No existe el infinito, pero sí el instante. Abierto, atemporal, intenso, dilatado, sólido. En él un gesto se hace eterno. Un gesto es un trayecto y una trayectoria, un estuario, un delta de cuerpos que confluyen. Más que trayecto, un punto, un estallido. Un gesto no es inicio ni término de nada. No hay voluntad en el gesto, sino impacto. Un gesto no se hace. Acontece. Y cuando algo acontece, no hay escapatoria. Toda mirada tiene lugar en el destello. Toda voz es un signo. Toda palabra forma parte del mismo texto. No existe el infinito es un poema de Chantal Maillard, de su poemario, publicado en 2004, Matar a Platón. De fondo suena Jerry Mulligan. No hay voluntad en el destello. 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 Música